Vamos a continuar dando unas pinceladas de la aplicación Ajustes, como veis ahora centrado en otro do de pruebas donde tenemos bastantes aplicaciones en funcionamiento. Vamos a ver un board con las distintas entradas. Decir que Ajustes es una aplicación delicada, no todo el mundo dentro de una entidad tiene por qué tener acceso a todas las funcionalidades que Ajustes nos permite. ¿Por qué? Pues porque desde aquí, por ejemplo, podemos administrar los usuarios que va a tener la compañía. Podemos, por ejemplo, crear nuevos usuarios. Tan sencillo como añadir el nombre, los apellidos y una dirección de email. Elegir la compañía en la que esté. Normalmente solo tendremos una compañía, aunque Odoo incluso permite tener varias compañías integradas dentro del mismo ERP. Y seleccionaremos las aplicaciones, los distintos módulos que el usuario va a poder ver. En este do de pruebas, la verdad que tenemos bastantes. Es importante entender también que dentro de un módulo hay distintos niveles de permisos. Por ejemplo, en el módulo de proyectos, podemos tener un nivel de usuario o un nivel de responsable. ¿En qué suele afectar esto? Pues aunque varía dentro de cada aplicación, pero suele tener que ver con un nivel de visibilidad mayor. Cuando alguien es responsable o en algunos pone también un estado de oficial o de director, pues al final estamos teniendo una visión completa de los distintos módulos. También llamamos módulos a las distintas opciones que tenemos aquí arriba. Por ejemplo, en este do yo tengo unos accesos más limitados. Entonces, cuando entro a ajustes, pues veo usuarios y compañías, traducciones y técnico. Mientras que si entro en este otro, que tengo un perfil parecido al de un administrador, pues voy a tener más posibilidades de actuación. ¿De acuerdo? Bueno, cuidado con la administración de permisos para no pasarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque luego, pues oye, Odoo es muy interactivo y nos puede llevar a cometer algún error. Luego también tenemos permisos especiales. Es decir, vamos a entrar, por ejemplo, en este usuario. Además de las aplicaciones básicas que queremos que vea, con el nivel de permisos que hemos considerado, tenemos una serie de configuraciones técnicas. Y aquí sí que hay bastante detalle. Por resaltar, si la persona tiene que trabajar sobre temas relacionados, por ejemplo, con la agencia tributaria, con contabilidad analítica, pues entraremos a activar, vamos a editar, y entraremos a activar estas funcionalidades. ¿Qué nos van a permitir? Pues que cuando el usuario entre en la aplicación correspondiente, vea en el menú, en este caso en facturación, pues este es un menú, ¿de acuerdo? ¿Qué más cositas podemos hacer con ajustes? O desde ajustes, mejor dicho. Bueno, pues aparte de crear usuarios, cada usuario hay varios tipos, pero no siempre todo el mundo puede crear los tres tipos de usuarios que hay. Quedaros simplemente con esta definición. Usuario interno es el que tiene acceso al backend y puede interactuar con la información en función de sus permisos. Usuario de portal y usuario público, que para esto tenemos que tener unos permisos de desarrollador activados, ¿vale? Esto ya es un poco técnico, pero básicamente este debug puesto o este bonito aquí también que es muy útil. El usuario de portal, ¿qué va a poder hacer? Bueno, pues normalmente está asociado a un cliente y puede interactuar con la información relacionada con él. Vamos a tener un portal web y el cliente va a poder, por ejemplo, actualizar sus datos personales. Y luego tenemos un usuario público, que es el que puede visualizar algún tipo de información restringida, ¿no? Que no están identificados por el sistema, pero que pueden de alguna manera, pues poder ver algo. Esto puede ser útil, no sé, en tiendas de agroalimentari, pues bueno, pues el poder comprar o hacer alguna interacción con el sistema. Lo vamos a dejar de momento aquí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.